Línea ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ajá! ¡Sí, sí, sí! ¡Ajá! 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 ¡Juani, leí la boca! ¡Juani, solo! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Arco! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Vamos, te vas, te vas, te vas! ¡Vamos, te vas, te vas! ¡Vamos, te vas! ¡Vamos, te vas! ¡Vamos! 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 ¡Van! 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 ¡Gol! 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 MISU ¡Vamos! ¿Hey? ¡Prensado! ¡Garras! ¡Eh! ¡La Obrilla! ¡Rijac! ¡Pojo mismo eh! ¡Rijac! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Gracias! ¡Solo! ¡Para! ¡Niñate! ¡Gracias! ¡Solo! ¡Suscríbete! 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 ¡Vámonos! ¡Lauchan! ¡Babal! ¡Gaocha, yaocha! ¡Gaocha! ¡Bacho! ¡Besú, besú! ¡Besú, besú! ¡Besú! ¡Ces cambio! ¡Etre, do y me! ¡No hay que bajar la baja! ¡Eye, eye! ¡Suscríbete! 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 ¡Pará! ¡Hacha, calor! ¡Vamos, boludo! ¿Cómo va el partido? Dos a dos, dos a dos ¡Vamos, seguro! ¡Vamos, seguro! ¡Renzo, vení! ¡Renzo! 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 ¡Vamos, solo, solo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Raymond! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 A mí por un momento me hizo acordar al cantante de Antrax No canta mal, no sé qué barro de algo ese ¡Suscríbete! ¿Qué onda amigo? ¿Todo bien? Yo acá laburando, estamos acá en la liga de fútbol Firmando partidillos, mientras en este momento estoy escuchando Green Theater Si, ahora como tengo Spotify, constantemente me tiro así banda random Esta la encontré, estaba buscando Here, There, A New Reward de los Beatles y me apareció la banda esa Y dije, ah, ¿qué onda? Está bueno, está bueno como mezclan los estilos Y yo te digo, si, ¿ustedes qué onda por ahí? ¿Están tocando? ¿Ya te juntaste con el Marion o todavía no? ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Hasta la próxima! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!! ¡Gracias, gracias! ¡Vamos! 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 La próxima fue Pizu, la próxima Pizu, la próxima Pizu, la próxima Pizu Pizu, la próxima 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 Paz, 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 la próxima